Muchas veces ha dicho que el Arsenal ya está listo para competir por el título y que para ello debe demostrarlo ante el Manchester City y el Liverpool. Pues bien, este fin de semana le toca a Mikel Arteta demostrar para qué está hecho su equipo. Vamos con la previa de este Arsenal vs Liverpool. ¿Cómo están, Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo. Mi nombre es Gianfranco Beletic. Bienvenido a otra previa más. ¿Listos para el partido del día domingo? ¿Listos para el Arsenal vs Liverpool? ¿Listos para sufrir otra vez todo este fin de semana con la ansiedad? Pues bien, no te preocupes que después de esta previa, parte de esta previa, vas a tener una post previa que vamos a grabar, que vamos a tener con nuestro amigo Jonathan de Liverpool Show en español. Así que los esperamos en nuestro canal de Premier Interactiva. Abajo tienes el enlace que mañana estaremos, bueno, este sábado estaremos grabando con nuestro amigo Jonathan haciendo un directo para que participen y se encuentren ambas comunidades. Así, wow, tú vs yo, yo vs tú. Al final todos amamos el fútbol inglés. No nos vamos a pelear, vamos a debatir. Son complicadamente otra situación. Es definitivamente otra situación. Va a ser bastante complicado que lleguemos a acuerdos. Trataremos de armar un once combinado también. A ver qué tal sale ese once combinado. Ya estaremos viendo, ya estaremos viendo. Va a ser un bonito programa que tenemos preparado para ustedes en vivo y en directo. Y como ya saben, han tenido un fin de semana de muchos vídeos. Como ya está acostumbrándonos este Arsenal Interactivo, sí. Así que deja tu me gusta, suscríbete. No solamente el Arsenal te engríe, sino también el Arsenal Interactivo. Así que engríenos con un like, con una suscripción, engríenos con una membresía, engríenos con la membresía del paquete Highbury. Y engríete tú también, hermano, y participa de un sorteo fenomenal. Este lunes 10 de octubre, para celebrar el triunfo del Arsenal o para aliviar las penas por el no triunfo del Arsenal, vamos a hacer un sorteo entre toda la comunidad de miembros de Arsenal Interactivo. Y también se suman nuestros suscriptores del canal de Twitch. Así que si puedes hacerte miembro con tu cuenta de Amazon Prime o como quieras, desde el nivel 1, puedes participar con una opción adicional. Con una opción adicional para que participes. También si quieres solo seguirnos en el Twitch, puedes hacerlo. Y ya estarías participando de este sorteo del 10 de octubre, donde participan todos los miembros del paquete Highbury en adelante. Y además de nuestros miembros del paquete Highbury en adelante, los del Conexión Total tendrán doble oportunidad. Así que si tienes paquete Conexión Total y además eres suscriptor del Twitch, tres oportunidades. Es decir, ahí vas comprando tus tickets para que puedas ganar este premio. Y se vienen nuevos sorteos, por supuesto. Tenemos un sorteo cuando lleguemos a los 15 suscriptores en Twitch. Así que anda ya para que me metas la presión y hagamos un sorteo más rapidito. Ahora sí, vamos con la previa, pero no sin antes. Como siempre yo, recordándote a qué hora te tienes que levantar. Yo como siempre ahí te espero para dar las alineaciones. No es temprano, por favor, ya. Que no se levanten. Ahí hay que hacer una puntuación. En Paraguay ya cambió la zona horaria, así que lo actualizaremos en el próximo. Así que Paraguay, por favor, atentos a las 12.30. 12.30 por lo demás. Nadie me ha hecho ningún reclamo más, más que la gente de Paraguay. Así que corremos en la zona horaria de Paraguay para las 12.30. Y yo los espero aquí, ya saben, para dar las 11 titulares. Que el día de hoy trataremos de acertarle. No solamente del Arsenal, sino de un Liverpool que ahora viene con novedades. Nuevas formaciones, nuevas alineaciones. Pues sí, hay cosas que comentar. Jurgen Klopp este fin de semana quiere ser impredecible. Es lo que lo dijo en la conferencia de prensa. Y todos nuestros miembros han tenido en la conferencia de prensa Jurgen Klopp lista. En la zona de miembros, la conferencia completa. Además de la de Arteta, nuestros miembros tienen la de Jurgen Klopp. Para que la puedan ver una y otra vez, una y otra vez. Y si estás viendo esta previa, tal vez también has estado en preestreno. Porque es que ha habido tanto, tanto contenido que hemos estado dando por ustedes. Que hay que dosificar, pero ya no sé en qué momento sacar. Todo es importante comentar. Todo es importante darte. Porque eres muy importante para mí. Así que te invito a pasar un buen rato con todos nosotros. Aquí en comunidad, aquí en familia. Ya arrancamos con esta previa, con la primera diapositiva del día. Ya empezando a hablar de nuestro Arsenal. Y el enfrentamiento que tendrá contra Liverpool este próximo domingo 9 de octubre. Ahí tienes, ya viste los horarios. Domingo 9 de octubre. Y estaremos muy pendientes de ese partido, por supuesto. Y bueno, en primer lugar mencionar. ¿Cómo llegan estos dos en la historia reciente que tienen? ¿Qué es lo que nos importa? Hay mucha historia detrás entre un Arsenal versus Liverpool. Sin llegar a esos niveles de rivalidad en los cuales llegaron Manchester United con el Liverpool. Pero sí con una rivalidad bastante fuerte. De hecho, nuestros miembros del paquete Highbury la vez pasada pudieron compartir y ver el vídeo de Fever Pitch. En el cual se relata la historia de un hincha del Arsenal. Que tiene que decidir entre el amor por el Arsenal y el amor por su novia. Mírenla, mírenla a quien gana. Esa película también te viene incluida en el paquete Highbury, el documental de Amazon, los otros documentales de Los Invencibles, de Ambenguer y de muchas cosas más. Los partidos grabados y mucho, mucho. Y el sorteo, imagínate. Todo lo que tienes simplemente por apoyar a un canal que te hace compañía siempre. Bueno, vamos con los últimos partidos. El Arsenal se ha enfrentado con el Liverpool y el saldo obviamente no ha sido muy positivo. Vaya que lo sabremos. Sobre todo en Premier League y también en el enfrentamiento que tuvimos por Carabao Cup en los cuatro partidos de la temporada anterior. Que son los más recientes, los más frescos que tenemos. Dos por Carabao, dos por Premier League, ocho goles a favor para el Liverpool, cero. Absolutamente nada ha tenido el Arsenal. Y eso, eso es un relato triste pero real. La temporada pasada, si de algo carecía el Arsenal, era de gol. Si de algo está gozando el Arsenal esta temporada es de gol. 2.5 goles por partidos, el promedio que está anotando el Arsenal cada vez que sale a enfrentar a sus rivales. No mete de a uno, mete de a 2.5 por lo menos 25 goles en los últimos 10 partidos. Lo hacen acreedor de un muy buen récord de goles. Por lo cual podemos ver que el Arsenal ha tenido resultados bastante contundentes frente a sus rivales. Los partidos que ha perdido, el único partido que ha perdido fue contra el Manchester United y aún así logró anotar. Se falló varios goles también, pero ha logrado estar en situaciones de gol. En los últimos partidos ha mejorado un poco esa eficacia. Sin embargo, vamos a ver cómo será contra un Liverpool que, como saben bien, viene bien mermado. Viene golpeado, viene dolido. Acaba de ganar por Champions League. Sus dos últimos partidos de Champions los ganó. Pero no es lo mismo de lo que está haciendo en la Premier League. Pero vamos a hablar de estos dos. Las últimas veces que nos hemos enfrentado ha sido el año pasado. Un calendario muy complicado. Recuerden lo de la pandemia, las suspensiones de varios partidos. Que no se sabía cuándo pedir la suspensión, cuándo sí, cuándo no. El falso positivo de Jurgen Klopp. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Claro que nos acordamos aquí. Jamás nos vamos a olvidar de la jugarreta de Jurgen Klopp para aplazar un partido. Que nos complicó todo el resto del calendario. Ese bendito partido nos complicó todo el resto del calendario. Bueno, ahí está. Pues las consecuencias de permitirle a Jurgen Klopp salirse con la suya. Al final nos perjudicaron un poco, pero eso ya sucedió. El primer partido contundente 4 a 0. ¿Cómo no olvidar el documental de Amazon que demuestra a Mikel Arteta poniendo unos parlantes gigantes para tratar de aclimatar a sus jugadores a un ambiente de Anfield? Claramente no funcionó al final del resultado. Pero cuando tú ves ese 4 a 0 es muy engañoso, chicos. Ciertamente hubo un momento en el que el Arsenal se rompió por completo. Y es a partir de los errores que tuvieron al inicio del segundo tiempo. Arsenal llevaba controlado el partido. Y hace algún error, Mikel Arteta comete un gran error. Que es despertar Anfield. ¿Recuerdan? Cuando se empieza a pelear con Jurgen Klopp. Y bueno, se mete a intervenir con uno de los jugadores de Liverpool. Y Klopp interviene y se despierta Anfield. Y bueno, reacciona. Hasta el momento Arsenal tenía controlado el partido. Jugando, por supuesto, con Zambi Loconga. Hay que recordarlo. Con Nuno Tavares. Jugadores que por primera vez pisaban el fútbol inglés. Y por eso es que Mikel Arteta pensó y creyó que era una buena idea. Aclimatarlo psicológicamente a partir de los sonidos ambientales del estadio de Anfield. Como cuando te ponen los audífonos y te duermes y vas aprendiendo inglés. Pero no estás estudiando inglés porque te están hablando todo el rato en inglés en los sueños. Algo así trató de meterles. Y bueno, Mikel Arteta pudo haber tenido aciertos, desaciertos. El que no prueba, al final no sale con nada, ¿no? Si ganaba, ¿qué le iban a decir? Todos los técnicos iban a empezar a replicar esa estrategia. Obviamente ahora queda para la anécdota, queda para la zorra un poquito debido al resultado. Pero insisto, ese partido no se perdió jugando mal. El equipo luchó hasta el final. No fue como esos partidos. Minuto 10 ya estábamos demolidos, abatidos. Y esperar que pite el árbitro el final. No, no sucedió eso. Incluso 4-0 abajo. Inclusive, por eso es que había otra actitud y había otra base sobre donde sostener la confianza en este equipo. Luego tuvimos el empate en Anfield. Recuerden, Arsenal lo saca al empate con un hombre menos. Ahí viene la tarjeta roja Granit Xhaka, completamente merecida, completamente tonta. En esos momentos en los que Xhaka todavía tenía que retroceder y estar en situaciones defensivas. Liverpool no se va a encontrar con un Xhaka tan cerca de su área, de su propia área, sino más cerca de su área rival. Cosa que va a ser algo totalmente diferente para Jurgen Klopp. Alisson Becker lo va a decir, oye, este era simpático Granit. Porque siempre lo ve lejos, pues. Lo ve de lejos. Lo ve de lejos. Ahora lo va a ver de más de cerca. Se espera. Bueno. Partido de ida. Buen resultado. Les llenó de moral al Arsenal. Sobre todo a los jóvenes que participaron en aquel encuentro. Recuerden, Sam Bilokonga jugó solito con 10 hombres aguantando a ese Liverpool. Por eso yo no me voy a dudar nunca de la capacidad de Sam Bilokonga para convertirse en una pieza importante en este Arsenal. Vamos en el siguiente partido. La vuelta a Arsenal estaba con la moral a tope también. Había recuperado a algunos jugadores, pero no estaban al 100%. Perdemos de local. Arsenal finalmente se despide de la Carabao Cup. La final llega a Liverpool. Otra de las cuatro torneos por los cuales peleaba. Y bueno, se le alarga mucho el torneo también por ese tipo de resultados. Para ellos hubiera sido mejor tal vez quedar eliminados antes. Incluso estas semifinales que acarriaba y ocupaba dos partidos. Bueno. El último encuentro en el Emirates. Es decir, viene una revancha directa. Directa. Arsenal nuevamente recibirá al Liverpool. Pero este es otro Liverpool. Aquel Liverpool que nos gana 0 a 2. Es un Liverpool que ciertamente ganó con contundencia. Pero que otra vez, a partir de errores inocentes de nuestros propios jugadores. Terminan acabando con la ilusión del Arsenal de ganar. Pero competían. La temporada pasada, sí, algo no podemos negar. Y los fans de Liverpool, el mismo Jurgen Klopp no puede negar. Es que cada vez que se ha enfrentado al Arsenal, algo diferente hay para mejor. Pero siempre ha habido un contexto. No es lo suficientemente bueno porque has estado jugando con suplentes y juveniles. No es lo suficientemente bueno porque, no sé, por cualquier... Porque ha habido... La mayoría de casos ha sido por lesiones. Porque hemos jugado con suplentes. Por temas arbitrales también han sucedido. De los cuales no quiero ni mencionar. Porque ya sé que el fin de semana voy a tener bastante renegando de eso. Pero prohibido olvidar que Sadio Mane le metía el codo a todos nuestros defensores. Y el único que se iba al fulsado eran los defensores. Nunca Sadio Mane. ¿Cómo olvidar a Sadio Mane y las mil y un veces que los árbitros le perdonaban solo porque hacía donaciones en Senegal? Una desgracia de verdad. El arbitraje siempre ha sido a favor del rival. Y se siente que siempre es a favor del rival porque el rival está encima tuyo. Entonces hay más ocasiones de que te sientas perjudicado. Porque te llegan más. Y mientras más te llegan va a haber alguna posibilidad de que te cobren algún penal. Un tiro libre peligroso. Qué sé yo. Pero lo de Sadio Mane es diferente. Lo de Sadio Mane es completamente diferente. Esto no es por insistencia. Era un jugador cochino. Es. Bueno, no lo he matado. Es un jugador sucio. Beneficiado por su buena acción social. Ya no está. Ya no está. Pero sí está Diego Jota que bien sabe lo que es anotarle al Arsenal una y otra vez. Así que eso es el panorama. Lo último, lo reciente. Arsenal viene con una desventaja total. El presente no se corresponde en lo absoluto a los resultados. Pero esos resultados tampoco se corresponden al presente del Arsenal de la 2021-22. Yo no creo que la diferencia entre Arsenal y el Liverpool la temporada pasada haya sido de 8 goles en el acumulado. No lo creo. Pero los números están ahí. Los números están ahí. No mienten. Y por algo hay que corregirlos. ¿Cuándo? El próximo partido. Vemos cómo llegan ambos equipos. Por un lado el Arsenal. Por fin cerca de borrar ese rojito contra el United horroroso. Que cada vez que se ve jugar al Manchester United uno sufre y se pregunta por qué. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué cayeron con ese Manchester United tan feo? Apenas sacándole el triunfo a la Monia Nicosi. Y bueno, el United nos gana 3 a 1. Luego tenemos buenos resultados. El único partido, si no me equivoco, que no marcamos más de un gol fue la derrota y el partido contra el Zurich. Todos los demás hemos marcado más de dos goles. Bueno, el Brentford contundente. Después del regreso hemos tenido dos partidos contra los Spurs. La contundencia es unánime. No hay nadie que haya dicho que el Tottenham en algún momento tuvo posibilidad. Por ahí algunas voces de que la tarjeta roja condicionó. No condicionó nada. Condicionó nada. Es engañarse. Si tú quieres pensar que condicionó el partido, bueno, sigue pensando eso. Arsenal vs. Bodo Glimm 3 a 0. Y este partido es muy importante porque el Arsenal viene de un partido fuerte. De alta intensidad. O al menos es lo que esperaba contra los Spurs. Y lo termina resolviendo muy fácil. Lo termina resolviendo muy fácil. El partido contra el Brentford que venía la semana anterior también lo termina fácil. Luego tiene dos, tres semanas. No convocan a Gabriel Jesús. No convocan a Gabriel Martinelli. No convocan a Benjamin White. No convocan a Martinelli. Cuatro jugadores titulares del Arsenal que también se quedan. Mientras que Liverpool, el City, el Chelsea, todos mandaban. Hasta el United mandaba Maguire. Hemos sido beneficiados, bendecidos por esas no convocatorias. ¿Han permitido que los jugadores regresen contra los Spurs? Velocidad crucero. En modo automático. Contra el Bodo Glimm. Con los suplentes. El Arsenal nunca llegó en mejor momento. ¿Hace cuánto tiempo no puedes estar tranquilo porque tus jugadores suplentes hagan la tarea que antes obligatoriamente tenías que llevar a tus titulares? Hay un avance. Siempre se ve un avance en todo. En todo podemos encontrar detalles positivos, pero también negativos. Para los negativos seguramente dirán, no, ¿por qué jugó Gabriel Jesús? ¿Se pudo lesionar? ¿Se lesionó? No. No jodas. Punto. Vamos a Liverpool. Vamos al lado de Liverpool. Este es el calendario general. ¿No? Pero esos triunfos, si tú los borras, si tú borras esos dos triunfos, la situación de Liverpool en Premier League es dramática. Es realmente dramática. Vamos repasando los últimos resultados, que son los que nos dejan una señal de cómo llega este conjunto de Anfield. Empatando con el Everton. Un Everton que ya estaba en mejoría. No era el Everton que ahora mismo está y que, bueno, hay que tomarle más respeto que hace un mes. No lo era. Es el Everton del 3 de septiembre. Un mes después de iniciar el torneo, estaba ya en ese... Porque el Everton ha dado un cambio, ha dado un giro. Se le nota claro que ha dado un giro. Un cambio de actitud, un cambio de estrategia, un cambio de todo. Se nota. No era todavía Everton. Y le sacó el 0-0. Estaba en camino. Más bien ese partido los motivó a los de Frankie Lampard. Luego el Napoli. Un baile. Pudo haber sido 10-1. Es que metían todas las que tuvieron. 10-1. Y no estoy exagerando. Seguramente Jonathan me dará la razón. Por lo menos 6 o 7 pudieron meterles. Mal el Liverpool. Ese tal vez fue el momento más bajo que le he visto a un equipo de Jurgen Klopp. Tal vez. No lo sé. Pero ciertamente fue el partido más flojo de toda la historia del Liverpool de Jurgen Klopp. Creo que sí. O sea, en cuanto a todo. Resultado, rendimiento, actitud. Todo. Todo. Luego le gana al Ajax. Apenas 2-1. Y tú ves que el Napoli el día miércoles les mete 6 en su propia casa. Entonces uno hincha del Liverpool se siente tranquilo. Bien, le ganamos al Ajax. Luego ves que el Napoli le mete 6 y dices miércoles. No estaba tan bien ese 2-1. Las dudas. Las dudas están más que sembradas. A pesar de los últimos triunfos en Champions están muy sembradas. Continúo. Contra el Brighton. Antes de eso llega Jurgen Klopp. Después del partido contra el Napoli. Dice que hay una reconversión. Necesitamos reinventarnos. Luego sale contra el Ajax. La misma cosa. Sacan el resultado. Ganan. Y bueno. Viene el empate contra el Brighton. 3-3. La reinvención. Nunca la vi. Nunca vi. La misma cosa. 4-3-3. Sufriendo Trent. Haciendo el ridículo Virgil van Dijk. ¿Dónde está la reinvención? Decía yo. Bueno. Llega el partido contra el Rangers. Que es el último que tenemos en memoria. Utilizó a todos sus titulares. En otros tiempos Jurgen Klopp. Podría darse el lujo de meter a alguno que otro juvenil. Ya no lo hace. Ha tenido que utilizar a toda su gente. Ha puesto toda la carne en al asador contra el Brighton. Y fue hasta el final el rendimiento de la exigencia. Lo mismo con el Rangers. Tuvo que utilizar a todos sus titulares. Sin embargo. Aunque no fue llevado al límite. Hay un cansancio. Hay un trajín hecho. Hay un desgaste. Hay un desgaste. Entonces. Lo que podemos concluir. El Liverpool viene mal. En cuanto a resultados. Rendimiento. Y en tema de físico. El Arsenal en la vereda totalmente opuesta. No es una vereda de una calle. Es una vereda de una carretera enorme. De ocho carriles por ruta. Por dirección. Muy distanciado. Los presentes de Arsenal y Liverpool. Han estado igual. Pero al revés. Al revés. Cuántas veces el Liverpool venía. Y se mofaba. De que supuestamente le había ganado un gran Arsenal. Y uno tenía que aguantar. Y escuchar. Y decir. Y que no. Uno tenía que tragar. Porque no podías convencer al rival. Que estaba alegre de triunfar. De que le estaba ganando al peor Arsenal de la historia. No las podías convencer. El Arsenal desapareció entre el 2008 y el 2019. Desapareció. O fue desapareciendo poco a poco. Diluyéndose. Y mientras tanto venía un Chelsea, un City, un Liverpool. Venían a burlarse. A mofarse. De que no ganabas nada. Con justa razón. Con toda la razón. Porque era verdad. Éramos una vergüenza a nivel defensivo. Curiosamente. El Liverpool está en esa situación. Y pasó de un rato para otro. Uno dice. ¿En qué momento sucedió? Se veía venir. Se veía venir. Y aquí como sabes. Los que siguen esta comunidad. Saben muy bien que aquí se advirtió. Desde hace mucho tiempo. Lo de Klopp. No es ninguna novedad para nosotros. No es ninguna novedad para nosotros. Y bueno. Ahora solo queda esperar. A ver cómo desempeñan. Cómo saben sacar ambos equipos. En primer lugar el Arsenal. Ventaja de sus condiciones. Y de la del rival. Y en segundo lugar el Liverpool. Cómo hace para este mal momento. Utilizarlo a su favor. Es difícil. Pero es a veces más importante. Como por ejemplo el Manchester United. Sacó adelante un resultado. En el momento más difícil contra ellos. Y luego contra el Arsenal. Se puede. Y el resultado. La satisfacción es mayor. Porque a cortas ventaja con el Arsenal. Porque le ganas al líder de la tabla. Porque le ganas al que está jugando bien. Esto puede ser como dicen. Un envión anímico. O una. Este. Una confirmación de lo mal que está el Liverpool. Y que esto no va a cambiar. Al menos al corto plazo. Ya veremos. Vamos con lo siguiente. Para hablar de las bajas. Para este encuentro. En cuanto al Arsenal. Las bajas ya confirmadas. Del Neni. De Emile Smith-Rowe. Que son hasta después del Mundial. Por lo menos. Y la duda de Sinchenko. Es una duda. No jugó la mitad de semana. Pero sí jugó el fin de semana. No está al 100%. Quieran Tierney. Perdón. Alexander Sinchenko. Quien sí lo está. Más bien es Quieran Tierney. Quieran Tierney sí que está al 100%. Así que yo no tendría ningún problema. En que sí juega. Pero Alexander Sinchenko. Claramente es una apuesta de Arsenal. Para controlar y dominar el terreno. La posesión. La posición del balón. Ya lo vimos en un gráfico. Arsenal tiene dos espacios. Que le controla el rival. Su propia área. El área del rival. Y el otro área. La otra área. La otra zona. Es exactamente ese cuadrante. Donde está el lateral izquierdo del Arsenal. Claramente son las dos posiciones. Más débiles del Arsenal. Obviamente la del arco rival. Es obvio. Pero hay que corregir. Y hay que cuidar. Se corren riesgos. Como los corría el Liverpool. Contra en Alexander Arno. Lo cual uno te dice. Ah bueno. Ahora entiendo. Por qué habla de los riesgos. Gracias a quien está aquí. Siguiendonos. Mientras voy grabando este vídeo. Este es el seguimiento de Twitch. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Eso es. En las bajas. No hay. No hay. Es muy bueno. Este momento del Arsenal. Hace unos días grabó un vídeo. En el que estaba lesionado. Derek Dyer. Lesionado. Barán. Resionado. Wally Fofana. Lesionado. Este. Hasta Maguire. Estaba lesionado. Kyle Walker. El mismo. Este. A ver. Andrew Robertson. No hay equipo del Big Six. Que no tenga un defensor lesionado. El Arsenal no tiene. Qué tiempos. Qué tiempos para gozar. Celebrados hermano. Toma foto. Que esto es lo más bonito que vas a tener. De bajas. Navi Keita. Un chico que lamentablemente. Igual ha sido improductivo. Arthur Melo. No ha jugado hasta ahora en nada. Curtis Jones. Andrew Robertson. Olex Oxlade. Chamberlain. Lo que siempre les decía a mis amigos de Liverpool. Y siempre ponían el pretexto. Es que hay muchas bajas. Es que hay muchas bajas hermano. Cuando vuelvan las bajas. Te darás cuenta. Que no era el problema las bajas. Era la calidad de tus jugadores. La actitud. El presente de tus jugadores. No las bajas. Navi Keita. Si se recupera. Si estuviera al 100%. Lo utiliza Jurgen Klopp. Tal vez por probar algo nuevo. Ya que está cansado de lo mismo. Tal vez por eso nomás. Pero por rendimiento. Por creencia en Navi. No lo va a utilizar. Arthur. Mucho menos. Lo tiene jugando con la sub 20. Con la sub 21. Curtis Jones. Es tal vez el que más extraña. Junto con Andrew Robertson. Porque es una opción Curtis Jones. Pero a este Andrew Robertson. Al que se lesionó. Ha sido una bendición. Yo creo. Para los hinchas de Liverpool. Y para el mismo Jurgen Klopp. Que se lesione. En el peor momento. De la historia de Andrew Robertson. En el Liverpool. Eso le ha permitido. Probar. A ver en qué andará. Si Mikas. Que no anda mal. Al menos no anda como Andrew Robertson. Vamos. Alex Ockner y Chamberlain. Otro nulo aporte para el equipo. Entonces. Tiene bajas sensibles. Una baja sensible. ¿Cuál será? Para mí. La de Curtis Jones. Que ya está por regresar. Ya está cerca. Y Andrew Robertson. Si quieres. Si quieres. Pero el momento. Andrew Robertson. Ya demandaba que vaya a la banca. Claro que no a la enfermería. Pero si a la banca. A la banca. Por lo menos. Se pasó de largo. Era a la banca. Nomás te dijimos. Andrew Robertson. Tú ya te pasaste ya. Se va hasta la enfermería el chico. Se fue hasta la enfermería. Se sentía mal. Se sentía mal. Le había fallado al equipo. Bueno. El Liverpool. Tiene a los jugadores que utiliza. Así que no extraña a nadie. Como les digo. Si quieren. A Curtis Jones. Como alternativa. Y Andrew Robertson. Pero después. Ninguno de estos. Sería titular. Ninguno. Ninguno. Lo mismo el Arsenal. ¿Extraña al Nenny? No lo extraña. Mientras Party esté bien. ¿Extraña a Emile Smith-Rowe? No lo extraña. De hecho. No. Esta temporada. Prácticamente. Y la anterior. Casi que no hemos contado con él. La segunda parte. Oleksandr Sinchenko. ¿Lo extrañaría? Probablemente. Pero tiene a Tierney ahí para entrar. Si no está Trenge Alexander-Arnold. ¿A quién pone Jurgen Klopp? No tiene a nadie. Joe Gómez. Uy. Mamita. Vamos. Entonces. Dicho esto. ¿Quiénes podrían ser los jugadores destacados para el día de mañana? Ya sabes muy bien. Que a mí me gusta destacar uno por línea. Y vamos con ambos equipos. Y empezamos con los locales. Estamos con el Arsenal. Magalais. El jugador más criticado en los últimos meses. Se han olvidado que Magalais es un gran futbolista. Que nos ha ayudado a clasificar Europa League. Gracias a sus goles y a su defensa también. Qué fácil. Qué fácil. Bancarlo. Mandarlo. Matarlo. Anularlo. Bueno. Vamos con calma con Magalais. Estuvo un buen partido. Obviamente no voy a comparar al Bodoglim con el Liverpool. Ha tenido un arranque con algunos fallos y errores. Como todos han tenido. Tal vez él ha tenido más que los demás. Sí. Sí. Pero nadie ha sido perfecto como para exigir perfección en Magalais. Va a tener un partido muy complicado. Y repito lo que mencioné hace un rato. La zona de más intervención. Donde más le atacan al Arsenal. Es la banda izquierda. Y como es la zona en la que más prueban. Porque ya se están rindiendo por la banda derecha con Benjamin White y Salivas tan impasables. Es claro que Magalais va a estar expuesto más que el resto. Afortunadamente Salah está en un momento terrible. Esperemos que no sea el del regreso del gran Salah. Que hoy día está invocando a todos los dioses del viejo Egipto. Del antiguo Egipto. Para que puedan reencarnar en él y sacar adelante el partido del día domingo. Ojalá que no. Pero por lo demás Magalais tiene que preocuparse más que todo. De el falso 9 que quiera poner. De Firmino o de Diego Yota. Salah siempre es un dolor de cabeza. Siempre será un dolor de cabeza. Pero creo que puede ser controlado por este Magalais. Lo puede estar. Ahí es donde yo dudo. Sinchenko o Tierney. Ahí es donde dudo. Ahí es donde yo dudo si pongo a Tierney o de verdad si pongo a Sinchenko. Porque sigue siendo Mohamed Salah. Yo no voy a matar a Mohamed Salah. Si lo voy a sacar de mi fantasy. Claro que sí. Esta es fecha más que nunca. A Tren Alexander Arnold también. Pero. No. 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 Considero que Salah sea fácil de marcar Magalais. Ojalá que el partner con el que le pongan. Porque siempre juega con todos. Es una ventaja que tiene. Y una desventaja a la vez. Magalais te juega con Tierney. Con Sinchenko. Con el que le pongas. De momento solo hemos visto a Salivá con Benjamin White. Y a Benjamin White con Salivá. Así que. A ver cómo es cuando les cambian. O a Salivá con Takehiro. Pero minutos. No partidos completos. En el medio campo. Thomas Partey tiene que demostrar. Por qué nos ganaban los partidos antes. Con tanta facilidad. Nos dominaban el medio campo. ¿Por qué no estaba Thomas? ¿Por qué no estaba Thomas Partey? En su mejor momento como lo está ahora. Físicamente esperemos que se mantenga. Pero el nivel futbolístico está en un nivel altísimo. Con el gol del fin de semana anterior. Viene empiladísimo. No jugó a mitad de semana. Toda la confianza cada semana en mi Thomas Partey. Y finalmente arriba en el ataque Gabriel Martinelli. Claro que hay muchos retos. Muchos duelos. Va a haber el día domingo. El de Martinelli con Trent. El de Costa Simicas con Bukayo Saka. El de Gabriel y Jesús versus Van Dijk y Matip a la vez. Él se va a pelear con los dos a la vez. En el medio campo Partey. No. Va a haber muchos duelos. Muchos duelos en el otra área. Luis Díaz con Benjamin White. Y bueno. Sí. En cada zona va a haber duelos hermosos. Está viendo las formaciones. Viendo la calidad del equipo de Liverpool. Porque es un equipazo. Es un equipazo. Es una super plantilla. Es una gran plantilla. No va a ser fácil el partido del fin de semana. El trabajo para Martinelli. No den por hecho que Martinelli se va a pasear con Trent Alexander-Arnold. Por favor. Trent está en un bajo nivel. Pero no den por hecho que va a suceder. Den por hecho que le va a dar muchos dolores de cabeza. Eso sí. Pero no empecemos a decir que se lo va a comer. Y mucho menos eso de que se lo va a fobia. No. No empiecen. No empecemos porque Trent Alexander-Arnold puede que conceda tres llegadas. ¿Las vamos a meter las tres? No. Arsenal no es eficaz. Ya quisiera yo que el Arsenal concedan una y te la mete. No tenemos esa eficacia. Así que. ¿De qué vale que Trent Alexander-Arnold conceda tres, cuatro ingresos? Si es que al final no estamos siendo contundentes. ¿Qué pasa si Martinelli se lo lleva cuatro veces y después quiere llevarse otro y se la quitan? Ahora detrás de Trent Alexander-Arnold no va a estar Joe Gómez. Ojo, está Matip. Está ahora Matip. Que claro que es un buen defensor. Que tiene sus... Que es un poco lento a veces en los piques cortos. Sí. Pero no es Joe Gómez, pues. Entonces no podemos dar por hecho que Martinelli se va a pasear por ahí. Y que si se pasea por ahí va a tener resultados finales favorables para nosotros. Y bueno, esos son mis tres de arriba. Puedo destacar a cualquiera de los de arriba porque tienen mucha tarea. En el medio campo me quedo con Partiz. Si o sí, Odegaard está en deuda. Ojalá que aparezca contra el Liverpool con más autoridad. Chaka no tengo nada que pedirle. Que muestre no más. Y bueno, los defensores y el portero Aaron Ramsey que está con muchas, muchas ganas de revancha contra este Liverpool que le metió cuatro. Vamos con Joel Matip en el caso del Liverpool a nivel defensivo. Van Dijk viene en un nivel bastante flojo. Lo mismo, Costa Simicas no es el mejor lateral izquierdo del mundo. Lo por lado derecho traen Alexander-Arnold por supuesto que no. No, también podría destacar a Alison Becker. Pero considero que Matip va a tener una gran cantidad de trabajo y que va a ganar la mayor cantidad. Así que la idea es no frustrarse. Es difícil superar a Matip y a Virgil van Dijk sobre todo si están en un buen nivel. Es difícil. La idea es no frustrarse. Intentar, intentar hasta que caiga. Tardo o temprano caen. Tardo o temprano están cayendo. Así que es cuestión de seguir intentando nomás. Yo le doy autorización a Martinelli o al que esté por la banda izquierda. De intentar sobrepasar a Tren Alexander-Arnold. Así te la quiten 40 veces Tren Alexander-Arnold. Inexplicablemente te quita 40 balones. Síguelo intentando hasta el minuto final. Alguna pasará. Alguna pasará. Thiago Alcántara. Si bien es cierto su regreso le da al Liverpool otro aire, otros movimientos, otro tipo de generar el juego. Una pausa que no tiene porque a veces es muy vertical y esa verticalidad lo vuelve previsible. En cambio la pausa que da Thiago Alcántara no sabes qué va a hacer. Si va a continuar el juego fluido o si le va a dar una pausa al juego. Así que eso es lo que le aporta Thiago Alcántara. Pero no está en su mejor nivel. Tampoco vamos a engañarnos. No te quiero engañar tampoco y decir que Thiago Alcántara está on fire. No lo está. No lo está. Físicamente no está al 100%. Se le nota. Y bueno, finalmente Luis Díaz. Porque si no pongo a Luis Díaz acá, me viene toda la comunidad de mi amigo Jonathan en Liverpool Show en español a pelearme. ¿Cómo no vas a poner a Luis Díaz como tu más destacado? ¿Cómo no vas a poner? No, 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 no. Tengo miedo. Ya les tengo miedo. De verdad. Me ha dado un pánico pensar nomás que puede haber un colombiano o cualquier sudamericano en verdad en el equipo de Arsenal. Porque de verdad no saben medirse. No saben medirse. Y estoy destacando a Luis Díaz por el simple hecho que Mohamed Salah está en desgracia. Pero yo siempre he destacado acá a Mohamed Salah. Que no deja de ser un hombre peligroso. Pero en este caso es Luis Díaz el que va a ser el hombre más buscado. Que no les quede dudas. Porque Mohamed Salah lo van a intentar por la banda donde siempre está intentando todos los rivales. Pero van a intentar mucho con Luis Díaz porque es un jugador veloz. Que le puede sacar partida en ese sentido a Benjamin White. En ese sentido corremos algún tipo de riesgo. Porque recuerden. Benjamin White no es el hombre más veloz. Pero el que viene detrás es aún menos veloz. Es William Salivá. Ojo que no jueguen con Diego Goyota o Firmino. Y que puedan dar una pared con Luis Díaz un 1-2. No la contamos. No la contamos. No la vamos a contar. Así que por eso es que destaco a Luis Díaz. Porque está siendo, a pesar de que no esté marcando los goles. El hombre que aparece con más ímpetu. Con más peligro. Aparte de Roberto Firmino. Roberto Firmino ciertamente es el que está anotando los goles. Pero no está siendo determinante. Luis Díaz tampoco. Ojo. Tampoco. Pero considero que puede ser un mayor dolor de cabeza Luis Díaz. Que el mismo Roberto Firmino. Bueno. Eso en cuanto a mis posibles destacados. Y bueno. Vamos ahora con lo siguiente. Espero que estés disfrutando de esta previa. En toda familia. Me imagino que está toda la familia aquí reunida. Un saludo a la madre. A la padre. A la hermano. Al hijo. Toda la familia Ganner aquí reunida. Que ahora va a ver en qué puesto está. Dígame todos. Toda la familia unida. A uno. Dos. Tres. La tabla. La tabla. Tabla. Miren la tabla chicos. Así es como recibe el Arsenal. Al Liverpool. Que está en la novena plaza. Once puntos detrás. Y un partido menos. Pero once. Hay que jugar los partidos. Ese partido suspendido es con el Chelsea. Hay que jugar los partidos. Hay que jugar los partidos. Y el Liverpool está a once puntos. Y podría estar a catorce. Pero podría estar a ocho. Con opción de cinco. Así es de bonito el fútbol. No. Así es de bonito el fútbol. Que en un abrir y cerrar de ojos. Puedes estar arriba. Muy arriba. O muy abajo. Un ratito. En un abrir y cerrar de ojos. El Liverpool le gana al Arsenal. Y se pone bonita la lucha nuevamente. Por esa recuperación del Liverpool. Y si el Arsenal gana. Queda más que clara. Que la lucha por el título. Va a ser. Entre el Manchester City y el Arsenal. Queda claro. Ya de ahí que el Arsenal llega hasta el final. Esa es otra cosa. El Liverpool depende mucho de este partido. Por un tema de recuperación de puntos. Porque en la tabla también suma. Pero sobre todo. Por un incentivo de saber. Que le puedes ganar. Al que mejor está rindiendo. Porque eres el Liverpool. Vamos. Eres. Sigue siendo el Liverpool. Salad. No se puede haber olvidado de jugar al fútbol. Solo por firmar un nuevo contrato. Bueno. Si se puede. Te lo dice alguien experto. En ver como se acaban las carreras. Los jugadores. Tras firmar contratos de 350 mil libras semanales. La cifra maldita en el fútbol. No permitas nunca que tus jugadores. Cobren ese salario. Bueno. Así está la tablita. Si el Liverpool pierde. También lo pueden pasar muchos equipos. Ojo. Ojito. Un Liverpool. Debajo. En la mitad de la tabla para abajo. En la fecha número 11. Con nueve partidos jugados. Ocho. O si tenga menos. No sé si lo perdonen. Vamos a ver el fixture de los partidos de este fin de semana. Para que puedas estar acompañándonos también. Bournemouth versus Leicester. Vamos a tener un buen arranque. Con el Bournemouth versus Leicester. Luego el Chelsea versus los Lobos. Partido más que atractivo. A pesar de la destitución de Bruno Lash. Vamos a ver cómo responde el Wolverhampton. Siempre se espera algo diferente. Ya no vamos a ver lo mismo que Bruno Lash proponía. Porque ya no está al mando. Pero tal vez algo diferente. Espero. Espero. Y bueno. En cuanto al Chelsea. Tiene que ganar sí o sí. Dejó muchas dudas en su triunfo anterior contra el Crystal Palace. Así haya sido de visita. Manchester City versus Southampton. A ver. Pobre Southampton. Que aguante lo que tenga que aguantar. Newcastle versus Brentford. Brentford viene de empatar 0 a 0. Y el Newcastle de meterle 4 al Fulham. Así que. El Brentford necesita meter goles. No mete hace buen tiempo. El Arsenal lo golpeó muy duro. Brighton versus los Spurs. ¿Qué partido? El partido que probablemente estemos transmitiendo en nuestro canal de Twitch. Así que te invito a seguirnos para que estés en el directo. Le da suerte. Me dice. Paola. Los Spurs no los transmitas. ¿Cómo que le doy suerte? Y el domingo no los transmití. ¿No gritaste los goles de Xhaka? ¿Ah? ¿No gritaste el gol de Xhaka contra los Spurs? Yo no doy buena suerte ni mala suerte. Yo te doy compañía, hermano. Brighton versus Spurs. Roberto de Servi. Vean la previa. Bueno. Vean el informativo del día de hoy. Del día viernes. De Premier Interactiva. Y hablo de Roberto de Servi. Cómo está con los juegos mentales. Con Antonio Conte. Me encanta. Vamos con el domingo. Domingo. Crystal Palace versus Leeds. Estos son horarios de España, por cierto. Para los que quieran hacer el cálculo. West Ham versus Fulham. West Ham versus Fulham. Bien. Buen partido de derbi ahí. Arsenal-Liverpool. Y cierra la jornada. Domingo-Leverton versus Manchester United. Y finalmente el Nottingham Forest versus el Aston Villa. Bonita jornada. Como puedes ver. Una jornada súper futbolera. Como la que solo te puede regalar la Premier League. Y bueno. Te invito a dejar tu me gusta. Si aún no lo has hecho. Suscríbete. Y hazte miembro de este paquete invencible. Podrás ver este y todos los partidos de Arsenal en vivo. Paquete invencible. Todos los partidos de Arsenal en vivo. Y además tienes todas las ventajas de los paquetes anteriores. Desde el Highbury. Estás participando del sorteo. Todos los partidos de la temporada grabados. Todos los documentales. Todo el documental de Amazon. Documentales. Series. Pres, terenos. Comunidad privada. ¿Qué esperas hermano? ¿Qué esperas? Y ahora sí. Hora del spoiler. Porque ya saben. Los que están viendo esta previa. Lo siento. Te acabas de enterar que vas a tener un spoiler. Y no me van a dejar mentira. Todo el mundo aquí sabe. Puro spoiler. Eres el Jan. Puro spoiler. Eres Jan. Me paras diciendo todo lo que va a pasar en el partido. Te odio. Pero te quiero a la vez. Porque al final se están cumpliendo los buenos deseos que tienes para tu Arsenal. No son buenos deseos. Es análisis. Pero vamos a ver si es que el análisis se corresponde. Porque al final puede pasar de todo. Ya lo hemos visto en Old Trafford. Vamos a ver cómo formaría Jurgen Klopp. Que nos ha abierto la puerta de la incertidumbre. Según sus propias palabras. Y vaya que sí. Me ha obligado a hacer dos equipos. Así que vamos con la primera opción. Y esta sería el posible once. Si Jurgen Klopp utiliza su 4-3-3 de toda la vida. De toda la vida. Alisson. Costa Simica. Astrén. Alexander Arnold. Van Dijk. Matip. Los tres del medio. Fabinho. Teo Alcántara. Y Henderson. Y los tres. Elliot. Lo descarto. A Harvey Elliot para este partido. Luis Díaz. Roberto Firmino. Y Mohamed Salah. Voy con Firmino por lo que está haciendo. No voy con Diogo Jota. A pesar de que al Arsenal le puede ser más perjudicial. Diogo Jota. Considero que igual Jurgen Klopp va a intentar ir con Roberto Firmino. Por lo bien que ha hablado en la conferencia de prensa. Por lo que le ha aportado también creo que es justo y meritorio para él. Sin embargo ya hemos visto que ha podido alinear a estos tres. Perdón. Alinear a puro delantero. Meter a Darwin Núñez en vez de Firmino. A Darwin sí que no lo veo. O es Firmino o es Jota. No lo veo a Darwin Núñez. O es Firmino o es Jota. Y lo hemos visto a Jurgen Klopp. Pero tratando de ubicarlos. Con su 4-2-3-1-4-4-4-2. Que es precisamente la segunda opción. No sé por qué le he puesto 3-4-3. Me he olvidado de cambiar eso ahí. Obviamente no es lo mismo. No es 3-4-3 acá tampoco. Perdón. Bueno. Vamos viendo que la formación cambiaría. Vemos el cambio nuevamente. Y el 4-3-3 al 4-2-3-1. Que se convierte en 4-4-2. Para mí el sacrificado en este caso sería Jordan Henderson. No considero que tenga que poner a Fabinho. Perdón. A Diego Alcántara. Y a Jordan Henderson. No somos el Rangers. Ojo Klopp. Ahí sí va a volver Fabinho. Yo creo que vuelve Fabinho si es que uno sale. Y bueno. Ahí sí colocaría a Diego Jota. La otra opción. Que no lo veo utilizándolo. Es que juegue con Jordan Henderson. Fabinho. Doble pivote. Y suelto a Tiago Alcántara. No lo veo. No lo veo tan cerca. De los defensores centrales. A Tiago Alcántara le gusta partir de más atrás. No lo veo sinceramente. Así que esos podrían ser los dos posibles. Es once. Firmino podría jugar. Como Diogo Jota también podría jugar en esta formación. Cualquiera de los dos. Aquí es uno o el otro. En esta formación sí creo que los dos. Jota y Roberto Firmino. Esta formación como ya la hemos comentado. En el análisis post partido del Liverpool. Tras el triunfo contra el Rangers. Le permite. Y bueno. Con Blaine Naranjo también. En el Sin Premier no hay paraíso. Lo tiene en el video. Este. Lo tiene en el video. Ahí comenta cómo beneficia esta formación. Y en qué beneficia. Y en qué lo perjudica. Le beneficia que los laterales. En primer lugar. Costa Simicas y Tren Alexander Arno. Se van a ver más socorridos. Cuando Jurgen Klopp forme su 4-5-1. Que es lo que hemos visto con el Rangers. Pero en menor medida. Porque no era tan exigido. Por el Rangers. Con el Arsenal probablemente. Si repito esta formación. Veamos. De qué manera se forma ese 4-5-1. Una y otra vez. Y bueno. En el 4-3-3. Nada que agregar. Lo que ya sabemos. Pero correría muchos. Muchos riesgos. Arsenal. Perdón. El Liverpool contra el Arsenal. Que viene bastante bien. Ocupando esos espacios. Que el Liverpool no está llenando. Y por eso es que esta formación. Podría convenirle un poco más. Está habiendo demasiados espacios. Justo detrás. De Thiago Alcántara y Henderson. Según este gráfico. Y el hecho de que Alexander Arnold. Se adelante tanto. Y Costa Simicas. No sea tan buen defensor. Como Robertson. Por ejemplo. Hace que esas posiciones. Quedan unos espacios vacíos. Como lo soluciona Klopp. Le mete doble pivote. Le mete el doble pivote. Y bueno. Si bien es cierto. Es para apoyar a sus laterales. Perjudica de una u otra manera. Los perjudicados. Terminan siendo los centrales. Por fortuna de Jurgen Klopp. Tiene a Virgil van Dijk. Y a Joel Matip. Por desgracia de Jurgen Klopp. Este Virgil van Dijk. Está irreconocible. Y Virgil van Dijk. No está al 100%. O al. Bueno. No necesita el 100%. Para ser bueno. Virgil van Dijk. Si no está al 70%. Virgil van Dijk. O al 75%. Va a pasarlas mal. En este tipo de formación. Si no. Lo pasa tranquilo. La pasa tranquilo. Y bueno. Arriba. Mucho dolor de cabeza. ¿No? Mucho movimiento. Con jugadores bastante lentos. Arsenal tiene que saber contrarrestar eso. Ya contrarrestados son. A Zaha. A Ray Charlie. Son jugadores rápidos. Veloces. Así que. Podría hacerlo. Sí podría hacerlo. Pero este no es Crystal Palace. Este no son los Spurs. Este es el Liverpool. Y en cualquier momento. Puede despertar. Como bien sabes. Así que. Confianza. Sí. Sí. Hay confianza. Hay confianza. En que este equipo de Arsenal. Puede superar a este Liverpool. Y como les digo. El Liverpool le ha ganado un Arsenal muy feo. Si el Arsenal gana el fin de semana. Y le está ganando un Liverpool. En mal momento. Así es la vida hermano. Así es la vida. Ya me aguanté muchos marrones. Pero ahora el Arsenal. Tiene que de verdad demostrar. ¿Cuántas veces ya venimos diciendo. Arsenal tiene que ganar. Arsenal tiene que ganar. Pero al final. Viendo el análisis. No dice no. Al final. En mis previas decía. Un empate no está mal. Pero creo que podemos ganarlo. Si llevamos el partido hasta el final. Esta vez no. Todavía no llevo a la parte de los pronósticos. Primero vamos a ver. Cómo forma el Arsenal. Este fin de semana. No creo que haya ningún cambio. Respecto al partido del día domingo. Copiar. Pegar. Copiar. Pegar. Nada de diferente. Nada de diferente. Así que nuestros amigos de Liverpool. Ya lo saben. Qué vamos a hacer. Desde el día uno de la temporada. Ya saben lo que vamos a hacer. Es el mismo once. Salvo por la. No. Nada. Es el mismo once. Es el mismo once. Con el que empezamos la temporada. No lo hemos cambiado. Y unos. Los amigos de Liverpool. Volverán con envidia cara. Así nosotros éramos. No. Siempre repetíamos el once. Igual sabíamos que íbamos a ganar. El rival sabía cómo íbamos a formar. Igual les íbamos a ganar. Yo no sé. Si les vamos a ganar. Con la misma seguridad. Que ustedes podían decirlo. Con ese Salah. Firmino. Mané. Y la contundencia que demostraban. No lo sé. Si estoy en esa capacidad. Pero de que competirles. Y tener. La capacidad de ganar. Y sobre todo en casa. Por supuesto. Con estos once. Con estos once. Y si hay que hacer un cambio. Que haya cambios. Que entre Tierney. Estoy tranquilo. Que quiere jugar Tomillazo de titular. Estoy tranquilo. Sigo tranquilo. Que quiere jugar Fabio Viera por Odegaard. Me complica. Me pongo un poco nervioso. Porque es debut. En un partido picante. Como es contra el Liverpool. No sé. En Premier debut. Desde el primer minuto. No lo sé. Tendría mis dudas. Que entre Zambi por parte. Ahí tengo muchas dudas. Claro que hay posiciones. Puestos en los cuales. Arsenal no puede permitirse. Que no estén sus titulares. El principal. Tomás parte. Que Jesús se lesionó. En el calentamiento. En Ketia. Me deja aliviado. No feliz. No tranquilo. Es saber que hay un gran delantero. Igual que Jesús. Pero sí aliviado. De que en Ketia. En cualquier momento. Puede entrar. Si Martinelli o Saka. No están respondiendo. Si estamos con el marcador en contra. Tengo banca. Para corregir esto. Y me deja tranquilo. Que Liverpool no. Salvo Darwin Núñez. O Diogo Jota. Los que estén en la banca. No tiene más. Harvey Elliot. Con el respeto. Que se merece Harvey Elliot. Que está mejorando bastante. No me genera. No me genera miedo. Que después me mete un gol. Es otra cosa. Será por algún punto. Pero ahora mismo. En la previa. No me genera miedo. Ninguno de la banca. Del Liverpool. De los que puedan quedar. Cambio del Arsenal. Me genera optimismo. Saber que si uno sale. El que ingresa. Lo puede hacer. Igual. O quien sabe. Mejor. Y esas son las grandes diferencias. Amigo de Liverpool. Que el año pasado. Y todos los años anteriores. Cada vez que me ganabas. No tenía. No tenía. Ni siquiera. Un equipo titular. Ni siquiera. Podría decirte yo. Cuando hacía las previas. Esta es una previa. Arsenal versus Liverpool. Porque ni siquiera. Era el Arsenal. Hasta yo. No me daba cuenta. Que era. No era mi Arsenal. Pero el cariño. Que uno le tiene. Piensa que están haciendo bien las cosas. Y apoya. Y sigue apoyando. Pero había un momento. En el cual no podíamos seguir. Y afortunadamente. Se dio el giro de timón. Y creo que el Arsenal. Está en una muy buena posición. Para sacar un resultado. Con estos. Los de toda la vida. Los chicos. Mis once. Muy bien ganas. Espero que les haya gustado. Este. Este. Esta previa. Ya saben que tenemos. Otra previa. La finalísima. ¿No? La finalísima. Le hemos de llamar. Con un versus. Así en caliente. Con nuestro amigo Jonathan. Este sábado. Así que. Te invito a nuestro canal de Twitch. Para que te vayas uniendo. Y no te la pierdas. Ahí si salen las alertas. Las notificaciones. Y de todas maneras. Me dice que aquí en YouTube. No salen. En las redes sociales. Síguenos. ¿Para qué? Porque ahí siempre. Publico. Las. Los videos. Que van a salir. Entonces. Si no es por un lado. Es por el otro. Está fallando YouTube bastante. Con las alertas. Prácticamente no sirve. Así que. Redes sociales. Ya sabes chicos. Y bueno. Vamos con los pronósticos. Oh. Qué difícil. Porque me dicen. La vas a bufar. Ya la bufaste. Ya la bufaste. Ya la bufaste. Ay. Entonces. No les digo nada. Cerramos video. Mejor. ¿No? No. Qué va. Con confianza. Con confianza. Por algo. Me he visto un montón de partidos de Liverpool. Me he soplado un montón de horas. De. De este podcast. De análisis. De artículos de Liverpool. Para poder opinar al respecto de Liverpool. Muy bien. Y de mi Arsenal. Más que todo. Más que todo. Claro. ¿No? Este. Partido. No fácil. No considero que este Liverpool sea como el Tottenham. Porque en los Spurs. Claramente sabía que el Arsenal podía dominarlos. De principio a fin. Porque los Spurs. Nos iban a entregar el dominio. El Liverpool está. No estará dispuesto a entregarnos la pelota. Va a ser una lucha en primer lugar. Por ganar el balón. La posesión. Un equipo como el Liverpool. Que es experto en ello. En la posesión. El dominio total desde el minuto uno. Y un Arsenal. Que apunta a quitarle la posesión del balón. A ese Liverpool. Porque este Arsenal está preparado. Para enfrentarse al mejor Liverpool que tenga. Con Mané. Que vuelva. Que vuelva Salah. Su mejor momento. Antes de renovar. Firmino en su prime. El Arsenal de ahora está para competirle a ese Liverpool. Pero a este está para ganarle. Por eso les digo. Confianza sí. Por lo que hacen mis jugadores. Y por el presente de Liverpool. De ahí a sentirme. Este agrandado. Que te voy a golear. Que va a ser fácil. Que esto. Que el otro. Que Arsenal toda la vida. No. No soy idiota. Me gusta analizar. Me gusta sentirme seguro. De mi equipo. Lo que me está dando. Pero no me gusta. Aprovecharme. Y sentirme superior. Solamente por un buen momento actual. Bueno. Dicho esto. Muchos años. Creo que el Arsenal. No parte casi como favorito. De su partido. Como local. Aún así. Incluso a pesar del buen momento. Del Arsenal. Las casas de apuestas. No se arriesgan a darle al Arsenal el favorito. Y esto es claro. Porque todavía. Quede ese margen de error. Que Arsenal ha demostrado. Que no es capaz de superar. Le hemos ganado al Tottenham. El fin de semana. Pero el Liverpool. ¿Para cuándo? Al City. ¿Para cuándo? Esta es la gran pregunta. Que se hacen los ganers. En el mundo entero. Pues para el fin de semana. ¿Podría ser? Sí que puede ser hermano. Yo creo que el Arsenal. Gana. Gana. ¿Quieres números? Hemos estado ahí. Hasta con los números. Tincándoles todo. A ver. Te soy sincero. Veo un 2 a 1. Que dolorosamente. Se puede convertir. En un 2 a 2. Jan. Mojate. Por favor. Mojate. Gana el Arsenal. Maldita sea. Gana el Arsenal. El fin de semana. Y gracias por acompañarme. Acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos el día domingo. Desde una hora antes. Para ver las formaciones. Y este sábado. Te invito con la ultimísima. La previa. La finalísima. Arsenal vs Liverpool. Con nuestro amigo Jonathan. De Liverpool Show en español. Armando el mejor once posible. Así que lucha de comunidades también. Mentira. Vamos a abrazarnos entre todos. Y a ganarles después. Gracias Gana. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Chao. ¡Gracias!